Hola chicos, vamos a descubrir características sobre la población española y la población europea, ¿de acuerdo? Empezaremos por la población europea y luego concretaremos en España. En Europa viven más de 730 millones de personas, pero ojo, la población europea está envejeciendo. ¿Te acuerdas de las pirámides, verdad? Pues ahora mismo sería una pirámide regresiva. Las causas de esto, poca natalidad y una elevada esperanza de vida. Nacen pocos niños y los ancianos viven muchos años y aparte las enfermedades han disminuido. Cada año llegan a Europa miles de personas procedentes de continentes que son más pobres. Esta inmigración hace que la población activa crezca y también crezca la natalidad, aunque también tiene lo que son sus contraprestaciones, todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. La población europea principalmente es urbana, eso quiere decir que 7 de cada 10 personas viven en ciudades. La densidad de población media de Europa es de unos 33 habitantes por kilómetros cuadrados. Hay sitios donde hay más habitantes y sitios donde hay menos. Fíjate. Las zonas que tienen más población están en el centro de Europa, ves que están más oscuras, ¿verdad? Y en el Reino Unido. Las zonas menos pobladas en los países del norte y del este europeo. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Y España. Es muy similar a Europa, muchísimo, ¿vale? La población de España supera los 46 millones de habitantes y le pasa lo mismo, la pirámide regresiva. Tasas de natalidad bajas y los ancianos mucho tiempo viven. Por ello el crecimiento natural es reducido. Buena esperanza de vida. Las migraciones en España sí que han cambiado. Hace 15 años, 20 años, había muchísima inmigración hacia España. A partir de la crisis económica, los inmigrantes que venían hacia aquí han disminuido en cantidad. La densidad de la población española es de unos 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Y como ves en el mapa, hay zonas que están mucho más densas, como puede ser Madrid o Barcelona, y zonas que están menos pobladas, como Ciudad Real, Toledo, Cáceres... Repasamos. La población española y la población europea es una población envejecida. Es decir, que hay menos jóvenes que adultos. Eso poco a poco va llevando a un envejecimiento de la población. No somos muchos. Si nos comparamos con otros sitios, como puedes ver en los mapas, que hay zonas que no están tan pobladas. Pero mientras que los que estemos, estemos bien con todos, todo puede funcionar. ¡Hasta pronto!